AFILIADOS ELITE Y todos estos datos que están aquí abajo son datos muy importantes a la hora de elegir un producto. El primero, por ejemplo, es lo que usted va a ganar por cada venta generada. En este caso, va a ganar 80 dólares con 56 centavos por cada venta que genere. Luego, esto de aquí es si usted va a cobrar comisiones futuras, como por ejemplo las membresías o las suscripciones, que recién le dije que usted va a cobrar comisiones todos los meses hasta que ese servicio se cancele. En el caso de que, como esto no es una membresía, aquí dice cero, pero si usted promoviera una membresía, aquí le figuraría el monto que usted va a cobrar en los próximos meses. Luego, el total de lo que usted va a ganar por cada venta que genere este producto. Luego, esta parte de aquí le indica cuánto va a ganar del valor total del producto. Es decir, que aquí va a ganar el 60% del valor total del producto. Esto de aquí significa que el 86% de las ventas totales son generadas por los afiliados y el 14% restante es generada por el comerciante. Entonces, es decir que aquí están participando un montón de personas del total de las ventas generadas de nuestro producto. Y muchos de los que participan de ese total de las ventas son personas que incluso ya han comprado nuestro producto, nos están promocionando y están ganando dinero. Y por último, aquí tenemos el dato de la gravedad, que la gravedad es uno de los datos más importantes, que si bien nadie sabe exactamente cómo se calcula la gravedad, pero lo que sí se sabe es que la gravedad suma puntos o resta puntos de acuerdo a la cantidad de ventas que se generen de un producto, más la frecuencia con que esas ventas se generan, menos las devoluciones que las personas piden por ese producto. Es decir que si tenemos un producto que se vende mucho y que se vende todos los días y que si hay pocas devoluciones, la gravedad va a ir subiendo. Y si, por ejemplo, pasan dos o tres días sin venderse el producto, la gravedad va a disminuir. Pero algo importante es que este dato de la gravedad es de las ventas generadas por los afiliados. Es decir que aquí, por ejemplo, nos están demostrando que muchos afiliados están ganando dinero con este producto porque la gravedad de esta categoría, por ejemplo, es el producto que tiene gravedad más alta. Entonces lo que podríamos interpretar es que este producto es el producto más vendido en esta categoría de Clickbank por los afiliados. Entonces esto es un buen dato y es un dato importante a la hora de buscar productos para promocionar porque prácticamente nos indica qué tan vendido o no es un determinado producto. Luego si va a esta parte de aquí y hace un clic aquí, le va a mostrar cuál es la página de venta del comerciante. Que es importante que el comerciante tenga una página de venta efectiva, ya que como nosotros no somos los que vendemos el producto, sino que nosotros simplemente lo recomendamos y lo dirigimos hacia la página de venta, es importante analizar que el comerciante tenga una página de venta efectiva. Y por supuesto usted esta página ya la conoce porque es nuestra página, es la página de Afiliados Elite. Luego en esta parte de aquí usted puede crear su enlace para comenzar a promocionar los productos. Así que vamos a hacer un clic aquí y desde aquí donde dice Clickbank Nickname, usted escribe el nombre que utilizó cuando abrió su cuenta en Clickbank para luego generar su enlace de afiliado. Vamos a suponer por ejemplo que este sea nuestro nickname, vamos a hacer luego clic en el botón que dice Create y de esta forma se crea el enlace de afiliado con el cual ya podemos comenzar a promocionar este producto. Simplemente a este enlace lo copiamos, lo empezamos a generar tráfico, empezamos a aplicar estrategias y ya podemos comenzar a ganar dinero. Y como puede ver es gratuito hacerlo, es gratuito inscribirse a Clickbank, es gratuito generar el enlace de afiliado y comenzar a promocionar los productos. Hay algo importante que le quería aclarar y es que aquí como puede ver este enlace que hay aquí, este enlace está encriptado, la información ahora está encriptada. Antes, antiguamente, el enlace de Clickbank era de esta manera. En donde en la primer parte del enlace estaba la identificación del afiliado, en la segunda parte estaba la identificación del vendedor y en esta parte de aquí estaba la parte del enlace que indicaba que ese enlace era de Clickbank. Los dos enlaces sirven. Es decir, si usted, por ejemplo, directamente tiene este formato en el enlace y directamente quiere reemplazar esta parte de aquí por su identificación de Clickbank, este enlace también sirve. Ahora ya Clickbank no lo genera más aquí automáticamente, pero los dos funcionan por igual, solamente que ahora con las mejoras que ha incorporado Clickbank, lo ha encriptado para que de esta forma no se pueda ver cuál es ni la identificación del afiliado ni cuál es la identificación del vendedor en este enlace de aquí. Entonces, usted copia este enlace, lo pega en los distintos lugares y puede ya comenzar a promocionar los productos. Ahora quiero que vayamos de nuevo a las diapositivas porque le quiero hablar acerca de qué productos debe evitar. Ahora vamos a mencionar dos de las seis características de las cuales nosotros hablamos en el curso acerca de qué productos debe evitar. Solamente aquí le voy a mencionar dos y una de ellas es que trate de evitar los productos con autores anónimos. Es decir, aquellos productos en donde en la página de venta no aparece el nombre de quién hizo el producto, no hay una foto acerca de quién es el autor de ese producto. Esta clase de productos trátelo de evitar porque son productos que generan mayor desconfianza en las personas porque tienden a pensar que tienen mayor probabilidad de ser estafados ya que si ellos compren el producto y no les gusta, no tienen a quién reclamarlo, no tienen a quién identificar que fue el que le vendió el producto y por lo tanto generan mayor desconfianza. Al generar mayor desconfianza, muchas menos personas van a comprar ese producto y por lo tanto vamos a estar perdiendo comisiones. Entonces productos con autores anónimos usted los debe evitar. También trate de evitar productos con mala reputación ya que las personas antes de decidirse a comprar por internet primero buscan más información relacionada a ese producto y se encuentran muchas opiniones negativas. Ellos se van a ver influenciados por esas opiniones negativas y no van a comprar el producto que usted está recomendando y de esa forma usted estaría perdiendo comisiones. Así que le recomiendo que usted antes de comenzar a promocionar un producto primero busque rápidamente un poco de información relacionada acerca de ese producto en internet y si usted no encuentra muchas opiniones negativas lo promocione, pero si encuentra muchos clientes insatisfechos de ese producto no lo promocione porque esas mismas opiniones lo van a encontrar otras personas y no van a comprar el producto y usted va a estar perdiendo comisiones. Por supuesto debe identificar cuáles son las personas que han comprado el producto y opinan que están satisfechos o están insatisfechos con el producto de las personas que simplemente opinan sobre el producto pero que no lo conocen. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque de las personas que opinan sobre el producto pero que no lo conocen usted no va a encontrar muchas de esas opiniones y no van a ser opiniones fundamentadas es decir que no van a influir en la opinión de otra persona que está buscando información para decidirse a comprarlo o no. Pero personas de clientes que sean insatisfechos que si hayan comprado el producto y que no estén conformes esas personas, esas opiniones si van a estar fundamentadas y si van a influir en la opinión de otra persona que quiera buscar que esté buscando información para decidirse si compra o no el producto. Entonces si usted encuentra productos con mala reputación trate de evitarlos. Estas son dos de las seis características que nosotros hablamos en el curso y esto es todo lo que vamos a hablar en esta lección 3. Luego en la lección 4 vamos a hablar acerca de generación de tráfico y le voy a enseñar cómo generar tráfico hacia su enlace de afiliado.